No todas las mujeres que son madres tienen el instinto protector y la capacidad de cuidar y hacerse cargo de sus hijos. Recientemente se dio a conocer que en una ciudad de Sudáfrica una mujer fue detenida por castigar cruelmente a sus hijos de 5 y 7 años, quemándolos con la plancha. La razón, se comieron su pollo Kentucky. Los menores fueron entregados a los servicios sociales mientras que su madre fue llevada para ser interrogada. Víctor Martín Angulo Córdoba tiene 12 años y hace su tarea bajo la luz de un poste, en plena noche y sentado en una banqueta. En su casa no cuentan con energía eléctrica debido a la crisis económica que enfrenta su familia. El residente de Perú ha sido captado en varias ocasiones por sus vecinos, pero la última vez fue filmado y subido a redes sociales, donde se viralizó rápidamente convirtiéndose en un ejemplo a seguir para miles de usuarios que le aplaudieron su constancia. Ahora su imagen ha dado la vuelta alrededor del mundo. Un grupo de pobladores del estado de Campeche saquearon un camión que transportaba cerveza en diferentes presentaciones, luego de que sufriera una volcadura mientras transitaba sobre la carretera Campeche-Mérida. Con la intención de llevarse consigo la mayor cantidad de productos enlatados y embotellados, cerca de 100 habitantes de la región reportaban medios locales, acudieron al lugar donde se accidentó la unidad de carga. Con bolsas, triciclos, costales y mochilas y demás medios de carga, los colonos de la región fueron captados llevándose consigo la cerveza y mientras cargaban sus bolsas, algunos destapaban ahí mismo las latas y botellas para saciar su sed.